Arcángel sin lugar a dudas se desahogó contra Noel Doblea y muchos son los que aseguran que lo humilló en su reciente tiradera Feliz Navidad Número 8 Pues la maravilla no hizo esperar más a sus fanáticos y le tiró directamente al real hasta la muerte Algo que sin dudas dejó a más de uno sin palabras Pues Arcángel aquí lo humilló hablándole incluso de Yairín y burlándose porque Tekashi le está criando a su hija Además de eso tirándole con varios temas personales que hicieron que su tiradera sin lugar a dudas tomara gran revuelo en todas las redes sociales Y es que aparte de esto Arcángel le tiró a varios artistas aquí Tales como Ozuna, Rochi RD y a la misma Yairín la más viral Acción que desencadenó una serie de comentarios Pues este no dejó a nadie por fuera y le tiró a todos sin importar los comentarios Esto como era de suponer no le gustó para nada a Noel Doblea quien se dejó ver reaccionando bastante molesto en las últimas horas Pues muchos son los que aseguran que Arcángel se fue personal metiéndose con su familia y en pocas palabras dejando a Noel por el suelo Sin embargo el real hasta la muerte no ha tomado la decisión de responderle Pero se dice que lo hará en pocas horas algo que dejó a sus fans bastante ansiosos Pues su respuesta tiene que ser bastante buena para igualar la de Arcángel Y ustedes que creen sobre esto déjamelo saber abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima ocasión en tu canal de tendencias y noticias favoritas Virales Pro